¡Hola! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy de maravilla. A ver, a ver, chicos. Pues el Minecraft implica acabar con ciertos mobs que nos darán ciertos materiales para acabar nuestras aventuras. Sin embargo, el día de hoy, ¿qué pasaría si todos los mobs estarían a medio corazón? Pues esta es la aventura de hoy. Todos los mobs están a un golpe. O tal vez yo soy el fuerte. Bueno, no lo sé. Así que vamos a comenzar. Bueno, 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 bueno. A ver, al parecer tienen este efecto. Mira nada más, tienen estas partículas. Todos los mobs, todos los mobs tienen estas partículas. Vale, perfecto, perfecto. Así que vamos a conseguir... A ver, es la primera vez que creo que voy a conseguir materiales para la cama antes que madera. Vale, vale, vale. Ven acá, oveja, ovejita. Ven acá. Sí, ok, ok, ok. De un solo golpe acabo con ellas. De un solo golpe acabo con ellas. Ok, ok, ok. Pim, pam, 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 pam. No, porque tú tienes una vaquita. Perfecto, alimento conseguido. Ahora solo hay que buscar un poco de madera. Vale, es la primera vez que conseguimos algo de comida antes que sí conseguir las herramientas. Así que yo creo que esto es forzosamente. Vale, 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 vale. Tenemos estos materiales que son básicos. Uh, uy, 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 uy. ¿Y me puedo llevar esto para comida también, eh? Perfecto, 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 perfecto. Ok, ok, ok. Me gustaría muchísimo irme para este lado de acá porque esto un poco está más despejado. Y yo creo que podemos encontrar una aldea rápidamente. ¡Ay, mira, pollos! Vale, 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 vale. Pollo, pollito, pollito, pollito. Huyo una vaca, huyo una vaca. Yep. Yo creo que hacemos esto de tablones. Nosotros hacemos una mesa de crafteo y un par de palitos. Perfecto. Y nos hacemos un pico. Un pico, dije. Muy perfecto, ahora vamos a picar un poco de piedra. Uy, perfecto, perfecto. Tenemos 14. Nos hacemos un pequeño horno. Perfecto. Y me voy a hacer un pico de piedra. Mejorando herramientas. Ok, ok. Con el pico yo creo que voy a conseguir un poco de carbón que es lo que nos hace falta para cocinar todo el alimento. Y nos estamos quedando sin muslitos. Así que vamos rápidamente a conseguir esto. Bueno, bueno, bueno. Adiós a las rodillas. Adiós a las rodillas. Lo importante es que ya tenemos esto, metemos el carbón y metemos los corderos. Y así ya tenemos un poco de cocina. Pero en lo que esto está listo, creo que voy a... Oh, 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 oh. Esto no es una cueva. Vale, vamos a comer un poco porque ya no puedo correr. Pero, ay, casi me voy, casi me voy. Vale, tenemos tres de hierro, tenemos tres de hierro. Más que suficiente, más que suficiente. Y de paso creo que voy a acabar con el... Estamos rotísimos. Estamos rotísimos. Vale, 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 vale. Se nos fue el primer día. Así que vamos a dormir. Encontré un poco de hierro de este lado de acá. El día de ayer encontré un poco de hierro. Pero es que estaba haciendo algunos angustias aquí en la computadora. Así que lo que vamos a hacer es juntar muchísimo carbón para juntar el hierro. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, 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 pero no podemos ir tan descubiertos. Porque el peor enemigo de mío soy yo mismo. Uy, ve a un Enderman, ve a un Enderman, ve a un Enderman. Primero Enderman, primer Enderman, primer Enderman. A ver, yo creo que vamos a ir a caernos por acá de este lado de acá en el agua. Y que venga por nosotros, y que venga por nosotros. No. ¿What? ¿Ok, what? El zombi aguantó dos golpes. Vale, el Enderman no nos dio nada y se murió solo. El Enderman se murió solo porque tocó el agua. Aparte negativa, no nos dio nada, creo, ¿verdad? No, no nos dio nada el Enderman. Pero, 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 encontramos más hierro. A ver, esto por aquí. A ver, esto por acá. Wow, 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 es bastante hierro, ¿eh? Tenemos 26. Ya no se alcanza por una armadura, si no me recuerdo. Uy, la rabín todavía sigue, ¿eh? Ok, aquí tenemos un poco de oro aquí, pero a veces no lo podemos picar. Voy a ir por el hierro de ese lado de allá. Perfecto, más hierro. Oye, me encuentro de maravilla que me haya encontrado una rabín, pero lo raro es que no esté cerca de una aldea. Siempre están cerca de una aldea. Perfecto. Uy. Ay. Bien, les digo que yo soy mi peor enemigo. Tengo suficiente para hacerme una mesa de crafteo. Ponemos la mesa de crafteo y nos lo voy a hacer. Uy. Vale, perfecto, nos hacemos esto. Me hago un horno. Listo, 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 listo. Y meto el carbón y meto el hierro. Vale, por el momento voy a seguir explorando de este lado de acá. ¿Qué podemos encontrar? Ok, 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 ok. Tenemos bastante lava aquí. Nos viene de maravilla, nos viene de maravilla. A ver, nada más necesito uno de hierro más. Perfecto, perfecto, perfecto. Y así es como ya hemos llegado a la edad de hierro. A ver, no nos podemos hacer esto. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. Tenemos la primera herramienta de hierro y es un pico. Y aquí. Uy, nos falta uno. Y ahí. Vale, vale, con esto tenemos el portal listo. Sin embargo, no tenemos grava aquí cerca y todavía no tengo pedernal. ¿Qué decirme, recuerdo? Vi de este lado de acá, justo donde pasó por las vacas. Perfecto. Solo necesito uno. Uy, perfecto. Aquí tenemos pedernal. Listo, pedernal conseguido. Y además tenemos el cero encendedor. Yep. Vale, vale. Tenemos más hierro todavía. Ahora, ahora, ahora podemos hacer esto. Ponemos un pedernal. Ponemos esto. Tenemos el encendedor. Pero, 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 pero. Me voy a hacer un casquito de estos. Me voy a hacer una pechera. Unos pantalones. Y un par de botitas. Vale, 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 vale. Lo que no me gustaría es que me fueran a atacar los piglins seriamente. Así que voy a buscar un poco de oro a ver si encontramos. Que de hecho, afortunadamente tenemos aquí. Vale, picamos esto. Ok, ok, ok. Y si no mal recuerdo, también en la parte de acá arriba había donde aterrizamos hace rato. Vale, picamos este hierro. Digo, picamos este oro. Vale, tenemos más oro ahí abajo. ¿Sabes qué? No te tengo miedo, creeper. No te tengo miedo. Bájate de ahí. Vale. ¿Qué tal tú? ¿Quieres bajarte? Ya. Listo, 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 listo. Bueno, 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 bueno. Se acabaron a la primera. Perfecto, 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 perfecto. Vale, vale. Vamos a picar este oro. ¿Cuánto tenemos oro? ¿Cuánto tenemos? Tenemos seis de oro. Ya no se alcanza para un casco. Perfecto. Más que de maravilla. Ok, ok, ok. Ahí te voy a San Pedro. ¡Wow! Fundó esto rápidamente. A ver, capaz que no ocupamos armas, ¿eh? Me voy con un palito y ya estuvo. Pero lo que me da miedo es que está de noche y dejé la cama allá arriba. No quiero subir hasta allá arriba. No quiero subir hasta allá arriba. Vale, pero por lo mientras sí me voy poniendo el resto de la armadura. No ponemos esto, no ponemos esto. Y así hemos conseguido la jolotita brillacita. Vale, vale. Tenemos cinco de oro. Hago esto. Me hago un casco. Perfecto. Me cambio esto. No quiero que me ataquen. Me pongo el escenedor aquí. Y vámonos, 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 vámonos. Más que suficiente. Más que suficiente. Perfecto, perfecto. Y tenemos nuestro portal al nether. Vale, vale, vale. Esquivamos los flechazos. Ándale. No, no. ¿Cómo? ¿What? Ok. ¿What? Ese no estaba... Ok. Ese no estaba a medio corazón. Ese no estaba a medio corazón. ¿O me estás diciendo que solo... Uy, uy, uy. Ok. ¿What? A ver, puedo acabar con ellos con los puños, pero no están a medio corazón, ¿o sí? Vale, vale, vale. Entonces les voy a dar con los picos. Ok. ¡Wow! Está infestado aquí, ¿eh? Está infestado aquí. Epale, 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 epale. ¡Wow, wow, 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 wow! Los esqueletos, los esqueletos. ¡Wow! Ve la cantidad de pilings. Es abismal. Y cuando busco para traer con ellos, nada más no aparecen. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero bueno, 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 bueno. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Voy a buscar la fortaleza. ¿What? A ver, ¿what? Vale, 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 vale. Pues si encontramos fortaleza, ahora cosa es subirla. Ok, ok, estoy escuchando a Blaze. Estoy escuchando a Blaze. Estoy escuchando a Blaze y eso no me agrada. Uy, vale, 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 vale. ¡Uy! Perfecto, 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 perfecto. Parece que a los estos si los metemos, si los metemos, si los metemos. Uy, esqueletos Wither, esqueletos Wither. A ver, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Hola, hola, señores esqueletos. ¿Den venir? Uy, hombres. No puede ser, los esqueletos, no. No puede ser. Creo que los esqueletos no entran en esta categoría, ¿eh? Creo que los esqueletos no entran porque no les salen las partículas de heredibilidad. Así que no voy a molestar esqueletos, por favor. ¿Dónde está el espacio? Creo que se les va, creo que ustedes van. Ah, perfecto, perfecto. Ándale. ¡Uy! ¿Trago piedra, trago piedra, trago piedra, trago piedra, trago piedra, pero no trago madera. Vale, perfecto, salieron más, salieron más, salimos. Antes de que disparen, antes de que disparen. ¡Uy! ¡Uf, uf, uf, uf! Antes de que disparen, tengo que acabarlos antes de que disparen porque no traigo escudo, no traigo ningún escudo. Pero ya tenemos dos varas de blaze. Vengan, vengan, chiquitos. Nice. Vale, vale, podemos recuperar posiciones con estas vallas porque se me olvidó coser la carne, se me olvidó coser la carne. Ven acá, vengan acá, guapos. ¿En serio no? ¿En serio no voy a spawnear? Vale. ¡Ándale! ¡Uy! Corre, 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 corre. Turriándome del otro que acaba de spawnear y se murió y me sale el otro y me dispara. Vale, vale, me urge conseguir muchísima madera, me urge conseguir madera, eh. Vale, tenemos suficiente de esto. ¿Qué vamos a hacer de esto? Nos hacemos una mesa de crafteo nuevamente. Soy mucho de dejar mis meses de crafteo, no sé por qué. Nos hacemos esto. Con el tallo farmacéutico también se puede. Perfecto. También se puede. Uy, de maravilla, de maravilla, de maravilla, de maravilla. Y cocinamos algunos bistecs. Aunque podríamos conseguir más, eh. Vale, me llevo esto de aquí. Vale, estoy bien, esa gota del carbón. De hecho, creo que puedo conseguir más. Ya te... ¡Uy! Perdón, 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 señora, perdón. ¡Perdón, perdón! ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? No lo siento. Ahora sí. Vale, vale, tenemos algunos de esos cocinados. Voy a meter esto y voy a meter más chuletas. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿En serio? Me urge. Me urge un escudo. Creí que iba a ser necesario, eh. Creí que no iba a ser necesario, pero creo que los esqueletos son la única excepción. Creo que los esqueletos son la excepción en este datapack. Así que sí me voy a tener que fabricar un escudo, al menos. No hacemos esto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos hierro. Lo bueno es que nos conseguimos un poquito de hierro de sobra. Listo, 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 listo. Ya sí, estamos un poco más protegidos. A ver, ya había juntado unos cuantos oros. Ok, perfecto. ¡Ándale! ¡Wow, wow, wow, wow! Ok, el palito, el palito, el palito castigador. ¡El palito castigador! Vale, vale. Ahora que encontramos este bioma, creo que nos conviene más encontrar a los Endermans porque ellos sí están a un golpe. Los Endermans sí están a un golpe. ¡Ándale! ¡Nice! Ven acá, Ender. ¿Dónde estás, Endercito? ¡Uy, uy! ¡Wow! ¡Aquí a ver, chicos! Logré regresar al lugar. Sin embargo, ya no estaban las cosas. Me tardé bastante en encontrarlos. Así que tendré que buscar los materiales nuevamente. Vale, 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 vale. Al fin, al fin. ¡Uy! Vale, perfecto, perfecto. Salgamos de aquí, salgamos de aquí. Vale, 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 chicos. Ahora hacemos esto. Nos hacemos un poco de polvo. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos hacemos esto. 16 ojos. Lo voy a hacer de una vez todo. De una vez todos. Hacemos esto para acá. Perfecto. Y con esto buscamos la... No puede ser. ¿Se rompió? Conseguir un poco de comida extra por si se ponen feas las cosas. Ya. Vale, vale, vale. ¡Wow! ¡Ándale! ¡Wow! Y era el último uso de mi pico. Era el último uso de mi pico. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Tiene dos ojos. Tiene dos ojos. Y al fin hemos encontrado el portal de la Stronghold al Nether. Que diga, ¡alén! Me confundo, me confundo. ¿Vemos aquí? Perfecto, perfecto. Mira esto. Y ya tenemos el Nether aquí directamente. ¡Alén! No sé por qué lo estoy confundiendo ahorita. Horrible. Ahora lo que toca es ir a por la dragona. Ponerme en punto ahí porque si se ponen feas las cosas, tengo que regresar por ello. Ahora sí. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Wow! Vale, vale. Lo que voy a hacer es conseguir muchas Ender Pearls. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos para subir. No traje arco para romper estos. Vale, vale. Tenemos cinco. Tenemos cinco. Podemos subir. Podemos subir y empezar a reventar los cristales. Pero, pero me gustaría esperar a que bajara. Porque pienso yo que creo yo, creo yo que deberíamos poderla matar de un golpe ahora que lo vengo pensando. Ahora que lo vengo pensando de un golpe tendremos que poder acabar con ella. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Ok! ¡Sí, sí, 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 sí! Solo nos tomó un golpe. Ok, ok, ok. A ver, no esperaba. De hecho, de hecho tenía bastante miedo. Junté bastantes perlas por si se ponían feas las cosas. Pero, 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 pero... Que la dragona no contaba porque se buggeó con los esqueletos. Los esqueletos no tenían medio corazón. Teníamos que golpearlos varias veces. Pero la dragona sí. Así que hemos vencido a la dragona de un solo espadazo. Y todavía tenemos todos los cristales intactos. Ok, ok, chicos, pues hemos concluido una aventura más. En serio, wow. Soy mi peor enemigo. Soy yo mi propio peor enemigo. Porque me morí. Siempre soy cuidadoso, pero esta vez caí de muy alto. Caí de muy alto. Caí de muy alto. Así que, chicos, me despido. Gracias por haberme acompañado en nuestra aventura. Espero que se suscriban si es que no están suscritos. Y yo espero que me regalen un hermoso like si les ha gustado esta aventura. Si les ha sacado una sonrisa. Gracias por todo lo que me han acompañado hasta ahora. No me puedo despedir sin antes mandar los respectivos saludos que canjearon ustedes en el video pasado. Con la primera escondida que era Sally. Sally nuestra araña invisible que falleció en el especial 100 días en Hardcore. Así que, chicos, me despido. Un saludazo a Francisco. A Rey Manco. A Kiryu. Ezequiel. Dominic Santiago. Oliver Zamora. A Andrea. Y a Ronnie Hernández por haber comentado la palabra escondida en el video pasado. Recuerden que ustedes pueden canjear sus saluditos en los videos. Espero que te hayas canjeado sus saluditos para el siguiente video. Con la palabra escondida de este. Así que, chicos, me despido. Muchísimas gracias por haber comentado hasta el final. Hasta la próxima. Chao. Chaito. Woo.